Son maletas man, yo no tengo una sola vez Una vez certera y unaFT No jugando a fuego ninguna sola vez Suspesta, una vez literal ¿Y voy voy? ¿voy o no? Me tienes una fortidad de bebé, ambas Osea puedes ir pero en otro led Más fácil ¿Amigo? Como abuelo, un copidito ¿Pare? No puedes ir en las alabases Las fotos y las fotos y llevan las alabases ¡Suscríbete al canal!